Hola amigos, bienvenidos a la zona de gravedad. Bueno, seguimos trabajando para disminuir el CD, el coeficiente de penetración aerodinámica de nuestro vehículo. Ya hemos visto que nos queremos aparecer un poquito a una gota de lluvia un poquito más alargada y también vimos que en la parte delantera era muy fácil mantener el flujo unido al vehículo porque estábamos en una zona de gradiente favorable. Una vez que pasamos la anchura máxima, tenemos que ir reduciendo la anchura de nuestro vehículo y evitar a la vez que se nos desprenda la capa límite. Para ello, contamos básicamente con dos herramientas principales. La primera es disminuir muy poco a poco la anchura, es decir, el ángulo de la parte trasera de nuestro vehículo respecto al sentido de la marcha debería ser bastante pequeño. Alrededor de los 8 grados, más o menos, más o menos, por ahí ronda un poquito la máxima inclinación que tú le puedes dar a la parte trasera de la carrocería de tu vehículo si pretendes que la capa límite del aire no se desprenda. Si tú adelantas al piloto para que la zona de máxima anchura esté un poquito más adelantada y vas estrechando la parte trasera de la carrocería, respetando esta especie de regla empírica de los 8 grados para ir estrechando, estrechando, estrechando el vehículo por la parte trasera tu objetivo, lógicamente, es disminuir al mínimo la zona de baja presión trasera. Lo ideal sería acabar con un filo como el de un cuchillo, como la piragua que vimos hace unos capítulos. Lo ideal sería acabar con un filo absolutamente afilado de tal manera que el aire vuelva a su posición inicial con la menor turbulencia posible. Nosotros tenemos una limitación de 2,5 metros, con lo cual no siempre es posible acabar como el filo de un cuchillo. Es más interesante que respetes estos 8 grados y llegues hasta la anchura que puedas imagínate que respetando estos 8 grados puedes dejar una anchura en la parte trasera de tu vehículo no sé, de 20 centímetros, bueno, pues allí cortas en vertical y se acabó el vehículo. Eso es mejor que no decir, ah, yo como quiero acabar como el filo de un cuchillo en vez de 8 grados le voy a meter 15. Si le metes la parte trasera de 15 grados a la carrocería y acabas con un filo afilado el problema que vas a tener es que el aire no es capaz de seguir a la carrocería y se va a desprender con lo cual en realidad no te sirve de nada, te da igual que tengas 15 grados que que estuviera cortado a 90 grados, vas a generar una bolsa de baja presión muy importante. Esta estrategia se conoce como camptail, es muy utilizada por ejemplo también en los vehículos de turismo por un motivo práctico porque los coches de turismo no puedes hacerlos de 7 metros de largo y acabado como un cuchillo para reducir la resistencia aerodinámica. No sería práctico y además sería muy frágil. Hay coches, por ejemplo, el Audi A2 que tiene un coeficiente de penetración aerodinámica muy bajito a pesar de que visualmente no lo parezca, si os dais cuenta el aire una vez que ha sobrepasado por ejemplo en este caso la zona del techo, él ya va cogiendo la dirección correcta respetando esta angulación para que no se desprenda la capa límite y llega un momento que el coche se corta en vertical porque ya no puede ser más largo. El aire mantiene su dirección. Si tú le has llevado de la mano y no se ha desprendido él continúa con su dirección durante unos centímetros más y en esa parte trasera se genera una bolsa de aire estacionaria que va detrás del coche pero no se forma una zona de baja presión tan importante sino que hace una especie de carenado virtual para entendernos. Esta es la estrategia de camptail que se utiliza cuando no puedes llegar al filo de cuchillo en la parte trasera. Mantén los 8 grados todo lo que puedas pero en el último momento cuando no puedas más pues lo cortas en vertical y generas la menor zona de baja presión posible. Más herramientas para disminuir esta resistencia aerodinámica por ejemplo los generadores de vórtices. Son conocidos, en el campo de la aviación son muy conocidos, son una especie de pequeños aletines que se ponen en las alas y su misión es mezclar las distintas capas de aire de tal manera que nuestro flujo laminar, recordáis que tenemos un flujo laminar se transforme en flujo turbulento porque se mezcla con las capas superiores son una especie de pequeños remolinos controlados ¿Y por qué hacemos esto? Evidentemente esto va a aumentar la resistencia aerodinámica los aletines tienen una resistencia aerodinámica el flujo laminar se va a transformar en un flujo turbulento que tiene mayor resistencia aerodinámica pero el flujo turbulento tiene una gran ventaja que es que es más difícil que se desprenda del vehículo entonces si tenemos problemas de desprendimiento de la capa límite se puede probar a colocar unos pequeños generadores de vórtices que precisamente lo que hagan es energetizar este flujo de tal manera que sea capaz de seguir más el contorno del vehículo y no se desprenda tan pronto sino un poquito más tarde y se reduzca esa zona de baja presión trasera Otras consideraciones a tener en cuenta que veremos en los capítulos de Vientos Cruzados es que nuestros diseños bidimensionales no se pueden aplicar directamente a las tres dimensiones porque los flujos se complican mucho más cuando nosotros diseñamos un perfil alar en dos dimensiones el flujo es más sencillo de calcular pero cuando lo transformamos a tres dimensiones se produce una serie de flujos cruzados que interfieren en esos cálculos y todo se complica un poco más en general si es razonable decir que no nos conviene insertar aristas por construcción muchas veces es más fácil emplear paneles planos y ángulos en 90 grados pero desde el punto de vista aerodinámico es más interesante eliminar estas aristas y hacer una sección más redondeada o más elíptica para que estos flujos cruzados tengan un funcionamiento más suave y no se desprendan porque ya vemos que el aire no siempre entra de morro sino que muchas veces entra cruzado con lo cual, resumiendo nuestra idea es tratar de asemejar un poquito la forma general de nuestro vehículo algo parecido a una gota de lluvia lógicamente eso está cortado porque en la parte inferior nosotros no vamos volando no somos un cohete sino somos un coche que tenemos ruedas con lo cual la parte de abajo siempre es más plana tratamos de adelantar en la medida de lo posible la zona de anchura máxima que son los hombros del piloto tratamos de que la parte trasera del vehículo tenga una angulación reducida pues ya te digo del orden de los 8 grados es una cifra razonable para que no se produzca el desprendimiento de esta capa límite que a medida que va avanzando va engrosando y va siendo más fácil de desprender en ocasiones podemos ayudarla con elementos por ejemplo como los generadores de vórtices si no somos capaces de acabar completamente el diseño de nuestro vehículo en este ángulo utilizaremos un cam tail un corte en la parte trasera para mantener estos 8 grados y tratar de disminuir al mínimo la zona de bajas presiones traseras y trataremos de que nuestro diseño no tenga aristas muy vivas para evitar las interferencias en los flujos cruzados que si no nos van a estropear nuestro flujo tridimensional de aire alrededor de nuestro vehículo nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!